Toda la derecha está temblando de miedo Porque se siente, porque se siente Y me cuyo con mentira meten miedo Porque se siente, porque se siente Los superricos están temblando de miedo Porque se siente, porque se siente Porque se siente en el ambiente ¡Cabe, cabe, presidente! Se siente, se siente ¡Cabe, presidente! Se siente, se siente ¡Cabe, presidente! Ay, mira, mira, mira cómo se siente ¡Cabe, presidente! Se siente y no es tracente ¡Cabe, presidente! ¡Cabe, tenemos miedo! La campaña del terror pasó de moda Pasó de moda Pasó de moda Porque Chile despertó y llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora La campaña del terror pasó de moda Pasó de moda Pasó de moda Porque Chile despertó y llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora De comenzar A darle a Chile La dignidad Que se merece Hace tanto tiempo Un polvo entero Que sabe a luchar Toda la derecha está temblando de miedo Porque se siente, porque se siente Más allá del río está temblando de miedo Porque se siente, porque se siente La tercera con mentira mete miedo Porque se siente, porque se siente Porque se siente en el ambiente Para que cabe el presidente Se siente, se siente Cabe el presidente Se siente, se siente Cabe el presidente Ay, mira, mira, mira cómo se siente Cabe el presidente Se siente y no es tracente Cabe el presidente Jajajaja